¡Qué cantaba! ¡Gososos! ¡Toda la bola! Mira qué rico se ve esto ¡Chocolate! ¡Cosholapé! ¿Quién lo trajo? ¡Yo! ¡No que tú! ¡Faltan otra vela! ¿Quién se la robó? ¡Nadie! ¡Voy a ver! ¡A ver! ¿Alguien se la robó? ¿Sí? ¿No me la viste? ¡No! ¡Esta! ¡No! ¡Una la que tiene el Héctor! ¿O los que truena y no sé qué así? Sí Creo que ¿cómo era esa? Pues pon esa para mí ¡Dime que esta también la traje! ¡Ah! ¡Esa es! ¡No! ¡Esta yo te la traje con el dinero que me diste! ¡Mmm! ¡Cúm! ¡Y vamos a traer una de misterio! ¿Qué es esto? ¡Esto! ¿Sí? ¡Esta es! Amigos, pues aquí estamos Recibiendo a Mónica ¡Ay, Mónica! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¿En serio? Mira, este es el primer El centro y este es el segundo Y este es el que ya estás aquí El azul Sí ¡Ja, ja, ja! Tania, ¿qué cómo lo hiciste para adelgazar? ¿En serio, güey? Sí Pero en serio Él que no comía Y comió pura ensalada ¡Anda! Nos pusimos la dieta ¡Héctor! ¡Niño! ¡Qué tan afuera! ¡José! ¡Véganse! ¡José! ¡José y... ¡Brothers! ¡Este es chiqui! Ahí pedía para que le aplaudan ahí ¡Pichos, José! ¿Te fuiste a dónde andabas? ¡Canto a vos! ¡Canto a vos! ¡Canto a vos! ¡Canto a vos! ¡Ah! ¡Que te me vayan! ¡Héctor, Tania! ¡Tania! ¿Te hiciste chombita, Héctor dos? ¿Y el calentón? Sí Tú hagas también lo de la cama Mañana lo voy a traer ¡Ah, bueno! Sí Si van a estar como los dulces Dime, padre Mira, no, 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 no ¡Lo que pasa es que yo me vine Desde las 10 de la mañana! ¡De verdad! Mañana te lo traigo Perfecto De verdad ¿Verdad con eso te creo? A las 11 llegó mi cuñón Con las joyas Creo Y mañana traigo el calentón Si no, no, si no te recuerdo Lo que le has dicho A ver Bueno, más ustedes dos Porque, pues, José No, 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 espérame Les denle unas palabras No se me alarguen Ni nada, ¿ok? Primero, espérame A ver Moni Empieza La verdad es un placer Aquí estar con nosotros Tú con nosotros Que estés aquí Porque te extrañabas mucho Y quiero que le eches muchas ganas Ya no quiero que venga el bicicletero Ni nada Porque me voy a correr Son órdenes Y quiero que así como está repuestita Estés No te quiero ver toda flaca ¡Eh, sí! Que te juntes con malas juntas Ahora tú vas a estar como tú No, pero si comenzaba Como estabas antes Como estabas antes Ok, gracias Te voy a dar un fuerte abrazo Y quiero que estés aquí con nosotros Gracias Y que no andes en malas cosas Ni malas juntas Estas son Ok, hola, Héctor Ok, Moni Esta es una segunda oportunidad Que te da la vida Última, se dice Última Y segunda De muchas Pero última oportunidad Que te da la vida Y Gilbert Y todo Aprovecha, la amiga Sácale jugo Todo lo que puedas A la vida A la vida A un teléfono A la vida Y a lo que se pueda Ah, ok Aprovecha todo esto, mija Para bien tuyo Para bien tuyo Ey, acá estoy Para bien tuyo Échale ganas Nosotros vamos a estar contigo En las buenas decisiones Y todo Y te vamos a estar cuidando A lo menos yo Mira, te voy a dar Yo así te voy a correr A quien sea Espero que a nadie, mija Espero que a nadie Y pues Yo quiero decir algo Y no sé si tuviste O alguien vio El bicicletero pasó Dos veces Desde ayer Dos veces de ayer El del masaje No, déjala Si tú quieres andar con él Me tiene que pedir permiso a mí Como si fuera el papá Ok Ok José Mande Unas palabras Pues yo le deseo que Pues Que la pase bonito Y pues Que le echas gana Que le echas gana Pues a tu A tu vida pues Ah, dice que Que el pésame El pésame José Por tu esposa Ánimo Por la finadita Todo está bien Todo está bien, Mónica Ya no andaba con pinza Estaba bien atrasada Ya no había No, ya, ya, ya El brother no vale Malos saludos Así Y pues Nancy Una gran mujer Que pues es nueva Aquí con nosotros Pues No la conoce muy bien No me conoces Pero pues Ojalá y esperan Dios Que le echen muchas ganas Me saluda A Cristina y a tu esposo Claro que sí Ay, perdón Con mucho gusto Yo te lo saludo Gracias Ok